¿Y sabes quién ha logrado eso? Pedrito Sález Vertis, ¿quién? Pedro Sález Vertis, se lo entregaron hace poco y estuvimos ahí por supuesto. A ti te encanta Pedro, ¿no? Te encanta, te felicito. Aquí está la nota, Pedro Sález Vertis en Pamparaz. Primero fue el de oro, después el de platino y era doble platino. ¿Qué se siente para ti? Bueno, es muy lindo porque es algo que luchas mucho por conseguir, pero que aún así cuando llega te saca de cuadro, ¿no? Son como esas cosas que a veces das por imposibles, ¿no? Pero que se dan, o sea, yo pensaba que esos discos los daban en otro país, no pensaba que en Perú los daban porque jamás Perú iba a llegar a esas cifras. Pero parece que el mercado está cambiando y parece que la piratería está disminuyendo. Son más de 20.000 copias las que has vendido con un punto en la lengua, ¿no? Sí, sí, mucho más de 20.000. Esa cifra definitivamente desde muchos meses atrás, solo que tiene que estar el papelero en orden para que salga el certificado de Coper. Porque ya estoy como en mi tico, 4.000 creo. 5.000 me han dateado por ahí. ¿Qué es lo que se viene con tu nuevo trabajo discográfico? Algunos datos que nos des de tu nuevo disco. Así como cuando estuve a punto de crear punto en la lengua, no tengo idea exactamente de lo que vaya a salir. Sencillamente vas moldeando en el momento las cosas que en ese momento salen. O sea, yo en el estudio voy a ver qué sale y voy a tratar de hacerlo mejor, ¿no? O sea, es como jugar fútbol, ¿no? Ahora, tengo que definitivamente tener unas ideas preconcebidas, tengo que estar al tanto de los sonidos actuales, definitivamente, no de la música actual. ¿Qué no es el mismo? ¿Qué no es el mismo? Pregúntanos, ¿qué es eso? Son dos CDs ahí, eso simboliza. Lo que ocurría es que antes, antiguamente, cuando el disco era en vinilo, ¿no? Un disco gigante. No, se cogía el mismo sello que prensaba el vinilo, lo limpiaban bien y como tiene la misma forma, lo pulían y lo ponían. Entonces, se veía realmente el disco dorado, plateado, ¿no? Pero ahora no. Esto creo que no se prensa, creo que se graba esto, ¿no? Entonces, no hay... Estamos en otras épocas, entonces se pone el disco, el CD, ¿no? Y acá está la piedra. Después me lo prestas para escucharlo, ¿eh? Claro, cuando alguien le rompes el vidrio y se lo... Ok, en caso de emergencia romper el vidrio. En caso de emergencia romper el vidrio, ¿no? Pero antes se ponían ahí la matriz, era lindo, era una cosa así, ¿no? Bueno. Ah, por eso está lindo igual. La tecnología reduce las cosas. Bueno, Pedro, muchas gracias, te felicitamos una vez más y ojalá que venga el triple, platino, el cuádruple y así sucesivamente, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias, Bruno. Gracias a ti a todos. Salúdame, por favor, a Lucero. Está ahí viendo, te mando un beso. Un beso, Lucerito. Cuídate mucho, tío, tus hijos. Muy bien, ese es Pedro Suárez Vértice y ojalá que su nuevo disco también recupere y recaude muchísimo dinero en ventas, ¿no? Esto. Por huevón. Se hicieron la cagada, se fue enamorada por huevón. Segunda fecha aquí en la noche. Acá, esa es un poco la idea de un calentamiento que estamos haciendo. Algunas bandas hacen eso, salen a hacer una gira y calientan en pubs el repertor y con el público cerca. Estamos haciendo algunas canciones del disco nuevo también para calentar el ambiente. Esta nueva producción, ¿cuándo estaría estrenándose en el mercado? Ya está probablemente lista la próxima semana y para que salga ya a la venta hay algunos detalles que hay que cultivar. Haga una gira, ¿dónde se puede saber? Estamos yendo primero a Miami el 22, algo así. El concierto es el 25, la primera fecha es el 25 en Miami. ¿Cuánto tiempo por allá te vas a quedar? Pues nueve, diez días, básicamente nueve, diez días. En otro punto, ¿cómo va la faceta de pronto papá? La faceta va bien, estamos esperando a cualquier momento. Estamos tratando de que no salga porque parece que ya quiere salir. ¿Tiene el nombre para el URE? Sí, Joaquín ya quiere salir. Tiene su guitarra, batería, porque este va a ser baterista, le he comprado una batería chiquita, sí, todo. ¿Va a ser como el padre? No, espero que sea mejor. ¿Qué cosa voy a decir? Que no es baterista. No, Miki González, Miki González es músico y quiere que su bebito, él dice que es hombrecito, quiere que sea músico igual que él. Arena Hash, bueno, ustedes lo conocen porque fue muy conocido, pues, eso sí, todo gordito y que tocaba la batería. Y la siguiente historia se la voy a contar a la cámara 1, vamos aquí, listo, muy bien. Y estuve conversando con él en un restaurante, no comimos, algunas botanas y nos presentó su ritmo de Miami. Es actor, músico y, bueno, se ha robado el corazón de muchas chicas también, así que aquí está Arturo Pomar en comparación. Por aquí. En el Phantom Café nos hemos encontrado con nuestro amigo Arturo Pomar. ¿Cómo estás, Arturito? Muy bien, Bruno, muy a gusto aquí. Muy bonita vista. Vista panográfica. Sí, de todos los ambulantes que están acomodando su carrito ahí para trabajar. Bueno, Arturo es un ya reconocido músico, actor, ha hecho novelas, has hecho muchas cosas en el mundo de la farándula. Entré a trabajar en Univision, en Miami, que es la cadena latina más fuerte en español. Y, bueno, entré ahí como en el equipo de producción de un programa que se llamaba Lente Loco. Él es el Plogitivo. Esta es la historia de un hombre con el estómago suelto. Un hombre desesperado y perseguido. Un hombre que cometió el error de ir al baño muy seguido. Fue muy bonito, una experiencia bien bacán. Todos hacemos de todo. El productor te hacía cámaras. Era muy interesante. Era mi primera faceta fuera de la música en algo que verdaderamente me gustara. Fue muy interesante. Aprendí un montón. ¿Y por qué decidiste retornar? Es que hay cosas que te jalan mucho de acá. Yo, aparte de todo esto, yo vivo con mi madre. Y toda mi familia, por el lado de ella, que es la que más conozco, vive acá. Los amigos. Estos, digamos, estas cosas, por ejemplo, de trabajar, están ahorita contigo, que tu papá, trabajó con mi papá y cosas por el estilo. Ya tienen ribetes distintos, ¿no? Increíble eso, ¿no? Ahora, después de tantos años, un pinajo y un pomar juntos. Y, por ejemplo, el caso de Univision, yo entré a trabajar a Univision gracias a Juan Salim, que es el hijo del tío Johnny, que en algún momento mi papá tiene que haberse cruzado, haber conversado con él, por ejemplo. Son cosas increíbles. Definitivamente tú ya es ben artística. No sé, debes tener, ¿no? Allá adentro, allá adentro. Lo de la actuación, ¿cómo nace? Eso sí es algo súper novedoso. Al darme cuenta de lo que hacían Lente Loco y las cosas que hicimos ahí en Miami fueron tan variadas y tan desvergonzadas que, bueno, pasó que me llaman de Iguana para el papel este que muy poca gente puede haber recordado, conocer el llamado, el, 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 el gordo, el gordito, pero se llamaba. ¿Por qué, ah? En Pisco Sabor, no sé lo que se llama. Ah, sí, sí, sí. Era comedia. Después eso ha ido creciendo. Una cosa llegó a la otra. Sí, y darme cuenta que podía hacer cosas serias también, oye, no me pude creer y me pareció todo un reto para mí porque dentro que tú eras jajá, jiji, jiji, y el personaje era tan chistoso, tan criollo y todo lo demás, tocó una escena en la que había que echarle un poco de bobo y de lágrima por ahí, y yo decía, cuando me toque eso cómo voy a hacer, digo yo, o sea, y el momento en el que ocurre, ocurrió tan bacán y de forma tan natural. La televisión por ahí se me coló, pero lo que es música y todo eso es desde mucho antes. Tercero de media, estamos hablando del 83, se me acerca Pedro, se me acerca y me dice, tú, Pomare, no sé, tú tocas batería, me dice. Sí, bueno, me acabo de comprar una batería, ya, tocamos el Día de la Madre y se fue. Así nomás. Y me dejó así. Un osilábico. Ajá. Y le dije, oye, pero ya se fue. Y a la no sé cuántas semanas estábamos tocando Coquén en el Día de la Madre con todas las monjas ahí. Las monjas, ya me imagino. Y empezaban a tocar Coquén y todos estaban con las monjas y cosas así. O sea que conoces a Coquén es la canción de Eric Clapton. ¿Conoces a Pedro entonces desde que son niños casi? No, lo de Pedro y Patricio, o sea, eso es, ya pues, va más atrás del reloj, o sea, a Pedro y a Patricio lo veo todos los días, pues, prácticamente. Ya son como una familia, ¿no? Claro, es una familia. Las cosas cambian, por ejemplo, Pedro ya tiene una familia completa a la cual él tiene que dedicarse y darles tiempo, y o sea, una buena linda tiene, tiene dos bebitos, su esposa. Definitivamente, su ritmo no es el mío, es una cosa soltera, o digamos como Patricio. ¿Sin compromiso o con compromiso? ¿Yo? ¿Para todas las fanáticas que hay? Por supuesto, sobre todo. Solterito, así, tranquilo. ¿El casting dónde es para...? Libre. Se hace todos los sábados, mire. No, tranquilo, tranquilo, hay las cosas que caen por su propio peso. Sobre todo eso. Cuidado, cuidado. Sobre todo eso, sobre todo eso. Pero la cosa es que yo agradezco mucho a la gente porque todas las muestras han sido de afecto, de cariño, para el personaje y para conmigo. Bueno, Arturo, ha sido un gustazo conversado contigo, me encantaría tener un poco más de tiempo. Gracias a todos, chau.